Veamos qué sucede en otras partes del mundo. Diversas reacciones han generado el llamado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en torno a la remisión del conflicto en Siria a la Corte Penal Internacional. Nuestro corresponsal, Gishan Wanous, nos amplía la información. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió que los dos bandos del conflicto sirio tendrán que responder por sus crímenes. Un anuncio que Damasco considera no objetivo. Rechaza que se iguale entre las Fuerzas Armadas Sirias y los terroristas que desestabilizan el país. Esta organización internacional que presume defender los derechos humanos de los pueblos debe respetar los derechos humanos del pueblo sirio, incluido su derecho en la autodeterminación y respetar el derecho del Estado sirio en defenderse del terrorismo que comete los crímenes más horrendos contra la sociedad siria. El Ejército Libre de Siria ha reivindicado numerosos atentados y emboscadas contra civiles y militares. Aún así, la oposición nacional une sus voces a la del secretario general de la ONU, acusando también al gobierno y otras facciones armadas de cometer crímenes de guerra. El Ejército Libre de Siria no es responsable de las violaciones cometidas en el país. Más bien, él defiende a los ciudadanos de los bombardeos y de la opresión oficial que se une a las atrocidades cometidas por bandas criminales que no representan nuestra revolución. La población siria rechaza las acusaciones dirigidas a las autoridades. Denuncia que busca manchar la reputación del Ejército Nacional y justificar la intervención extranjera en su país. El Ejército Nacional, a petición de los ciudadanos, está combatiendo a los terroristas y mercenarios extranjeros que atentan contra nuestra seguridad. El Ejército nos protege y rechazamos todas las declaraciones que lo igualan con los criminales que nos aterrorizan. Rusia y China también se oponen a cualquier intento de atribuir la culpa de la crisis al gobierno sirio, hecho que impide la aprobación requerida por el Consejo de Seguridad para llevar el caso de Siria ante la Corte de la AIA. Y chamo a Nus, Telesur, Damasco, Siria. Mientras intensifica la violencia en la provincia.